Ven, hagamos de esta noche un especial Y será el más hermoso sueño que vivimos Ven, ya todo el mundo duerme en la ciudad Descansará, la fiesta de nosotros va a empezar Ven y baila, uh, 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 baila conmigo Uh, 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 ven y baila, uh, uh, uh Ven, te enseñaré mi baile del amor Y es mejor, se necesita estar enamorado Ven, no te hace falta llevar el compás Para amar, que se repita el sueño una vez más Ven y baila, uh, 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 baila conmigo Uh, 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 ven y baila, uh, uh, uh Ven, la hoguera está encendida y el reloj Suena ya, nos dice que llegó la medianoche Ven, brindemos hasta que no haya más champán No está mal, que la música no deje de tocar Ven y baila, uh, 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 baila conmigo Ven y baila, uh, 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 baila conmigo Ven y baila, uh, uh, baila conmigo Ven y baila Y suena bonito Es Marvin Records